Jacob Glenorio Almonte Séptimo día Margarita Vargas Noveno día María Altagracia Jiménez 20º aniversario de Francisca Antonia Rodríguez Rafael Francisco Pichardo Leonilde Melania López Luis Alfonso Santos Castillo Antonia de Jesús García Toña y Antonio de Jesús Castellanos y en acción de gracias por un año más de vida de una hermana nuestra Inmaculada Gómez mucha salud y una larga vida y por todas las intenciones de cada uno de nosotros muy buen y bendecido día nos de Dios desde la parroquia santuario nuestra señora de la alta gracia les damos la bienvenida a los aquí presentes y a los que nos siguen desde sus hogares a través de los medios digitales Super TV 55 y Ave María TV hoy la iglesia celebra la memoria del martirio de Juan el Bautista primo y precursor de Jesús y en el texto claramente se oponen el bien y el mal un corazón santo y uno perverso un hombre de Dios y uno del mundo iniciamos nuestra celebración eucarística y cantando recibimos a nuestro párroco el padre Cristian Guzmán y sus acompañantes vamos a bendecir al Señor nosotros los hijos de Dios vamos a bendecir al Señor nosotros los hijos de Dios celebremos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo la gracia de nuestro Señor Jesucristo el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes y con tu Espíritu aclamemos la misericordia y el perdón del Señor el que ha vencido al pecado y ha vencido a la muerte tú que eres el camino que conduce al Padre Señor ten piedad Señor ten piedad tú que eres la verdad que ilumina a los pueblos Cristo ten piedad Cristo ten piedad tú que eres la vida que renueva al mundo Señor ten piedad Señor ten piedad y Dios que es siempre bueno y es rico en misericordia que Él perdone todos nuestros pecados y nos guarde en vida eterna Amén Oremos al Señor Señor Dios nuestro Tú has querido que San Juan Bautista fuese el precursor del nacimiento y de la muerte de tu Hijo concédenos por su intercesión que así como Él murió mártir de la verdad y de la justicia luchemos nosotros valerosamente por la confesión de nuestra fe por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén lectura del libro de Jeremías en aquellos días recibí esta palabra del Señor ciñete los lomos ponte en pie y diles lo que yo te mando no les tenga miedo que si no yo te meteré miedo de ellos mira yo te convierto hoy en plaza fuerte en columna de hierro en muralla de bronce frente a todo el país frente a los reyes y príncipes de Judá frente a los sacerdotes y la gente del campo lucharán contra ti pero no te podrán porque yo estoy contigo para liberarte oráculo del Señor palabra de Dios te alabamos Señor mi boca contará tu auxilio mi boca cantará tu auxilio a ti Señor me acojo no quede yo derrotado para siempre tú que eres justo líbrame y ponme a salvo inclina a mí tu oído y sálvame mi boca cantará tu auxilio sé tú mi roca de refugio el alcázar donde me salve porque mi peña y mi alcázar eres tú Dios mío líbrame de la mano perversa mi boca cantará tu auxilio porque tú Dios mío fuiste mi esperanza y mi confianza Señor desde mi juventud en el vientre materno ya me apoyaba en ti en el seno tú me sostenías mi boca contará tu auxilio mi boca contará tu auxilio y todo el día tu salvación Dios mío me instruiste desde mi juventud y hasta hoy relato tus maravillas mi boca cantará tu auxilio proclamamos cantando el santo evangelio para escucharlo cantar al Señor aleluya cantar al Señor aleluya que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu proclamación de la buena noticia de Jesucristo según San Marcos gloria a ti Señor Herodes Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado el motivo era que Herodes se había casado con Herodías mujer de su hermano Felipe y Juan le decía que no le era lícito tener la mujer de su hermano Herodías aborrecía a Juan y quería quitarlo de en medio no acababa de conseguirlo porque Herodes respetaba a Juan sabiendo que era un hombre honrado y santo y lo defendía cuando lo escuchaba quedaba desconcertado y lo escuchaba con gusto la ocasión llegó cuando Herodes por su cumpleaños dio un banquete a sus magnates a sus oficiales y el agente principal de Galilea la hija de Herodías entró y danzó gustando mucho a Herodes y a los convidados el rey le dijo a la joven pídeme lo que quieras que te lo doy y le juró te daré lo que me pidas aunque sea la mitad de mi reino ella salió a preguntarle a su madre que le pido la madre le contestó la cabeza de Juan el bautista entró ella enseguida a toda prisa se acercó al rey y le pidió quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el bautista el rey se puso muy triste pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla enseguida le mandó a un verdugo que trajese la cabeza de Juan fue el verdugo lo decapitó en la cárcel trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven la joven se la entregó a su madre al enterarse sus discípulos fueron a recorrer el cadáver y lo enterraron palabra del señor gloria a ti señor jesús hermanos y hermanas ya como se ha dicho y hemos rezado la oración colecta hoy la iglesia celebra la memoria del martirio del Juan de Juan el bautista precisamente el evangelio nos cuenta este acontecimiento de la muerte de Juan el bautista por parte de Herodes y Marcos cuenta el evangelista este hecho a continuación del envío misional de los apóstoles de Jesús porque Marcos coloca estos acontecimientos de forma contigua para decirnos que quien toma en serio la misión de anunciar el reino de Dios que es el reino de la vida que es el reino de la verdad y no el reino de las tinieblas representado en Herodes corre el mismo riesgo las mismas consecuencias los mismos peligros que Juan el bautista y que el propio Jesús ambos no murieron de muerte natural en su cama ambos murieron asesinado por el sistema poderoso de aquel tiempo uno decapitado en la cárcel que celebramos hoy el martirio de Juan el bautista y el otro Jesús muerto en la cruz el mismo evangelio de Lucas también cuando Jesús envía a los setenta y dos Jesús les advierte que ellos serán enviados al mundo como ovejas como corderos en medio de lobos para hablarnos precisamente de la peligrosidad que comporta el anuncio del reino de Dios la misión de Jesús es una tarea que puede resultar y lo es peligrosa por eso el profeta se hace una persona incómoda una persona molestosa para los que manejan el poder cuando se anuncia el reino de la vida cuando se anuncia el reino de la verdad el profeta del reino pues resulta una persona molestosa para los que ostentan el poder por eso va a decir monseñor romero que Jesús molestó estorbó también Juan bautista molestó y estorbó al poder y por eso lo quitaron de en medio el papa francisco comentando el evangelio de hoy y comentando esta memoria de san juan el bautista su martirio va a decir el papa francisco que el profeta el gran profeta el mayor hombre nacido de mujer y el hijo de dios han elegido el mismo camino es el camino de la humillación y es el camino también que se nos muestra y que se nos señala a nosotros a todos los cristianos por eso va a decir el papa que cuando alguien en la iglesia trata de ser vistos de buscar puesto de buscar honores en la comunidad y en la sociedad no sigue el camino del evangelio sino que sigue el camino del mundo es lo que el papa llama la mundanidad de la iglesia cuando seguimos los caminos del triunfo los caminos del éxito y no los caminos de la humillación que es el camino que siguió Jesús y el camino que recorrió Juan el bautista por eso también va a decir el papa que cuando alguien incluyendo los pastores sigue en el camino de la mundanidad no es un discípulo de Jesús sino un trepador con sotana y damos al señor para que sigamos los caminos del evangelio para que sigamos anunciando el reino de la vida el reino de la verdad asumiendo las consecuencias los riesgos y peligros que esto conlleva nuestra señora de la alta gracia ruega por nosotros el reino la mayor el reino y el reino de la vida es un orto de la vida llegamos a tu mesa Somos tus invitados a presentar los dones que nos has entregado Llegamos a tu mesa que nos has preparado Y por siempre Señor, hoy alegres aquí te queremos cantar Vino y pan con amor, te presentamos Señor Vino y pan con amor, son nuestra ofrenda Señor Vino y pan con amor, te presentamos Señor Vino y pan con amor, son nuestra ofrenda Señor Vino y pan con amor, son nuestra ofrenda Señor Conmigo hermanos y hermanas, para que esta Eucaristía que estamos celebrando Y todas nuestras acciones y nuestra vida sean agradables a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su Santa Iglesia Por estos dones que te presentamos, concédenos Señor, seguir tus caminos rectamente Como San Juan Bautista, vos que claman en el desierto Nos enseñó de palabra y selló con su sangre Por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Y demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación Date gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno Por Cristo Señor nuestro Y al celebrar hoy la gloria de Juan el Bautista Precursor de tu Hijo y el Mayor de los Nacidos de Mujer Proclamamos tu grandeza Porque Él saltó de alegría en el vientre de su Madre Y al llegar el Salvador de los hombres Y su nacimiento fue motivo de gozo para muchos Él fue escogido entre todos los profetas Para mostrar a las gentes el cordero que quita el pecado del mundo Él bautizó en el Jordán al autor del bautismo Y el agua viva tiene desde entonces poder de salvación para toda la humanidad Y Él dio por fin su sangre como supremo testimonio por el nombre de Cristo Por eso como los ángeles te cantan en el cielo Te aclamamos nosotros en la tierra diciendo sin cesar Santo, 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 santo es el Señor Dios del universo Oh, santo, 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 Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan, dándote gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos Diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna que se ha derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados y les dijo también Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección Ven Señor Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Freddy Bretón Y sus obispos auxiliares Tomás y Plinio Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también Padre de nuestros hermanos Que durmieron en la esperanza de la resurrección Acuérdate de modo especial en el día de hoy de Margarita Vargas María Altagracia Jiménez, Francisca Antonia Rodríguez Rafael Francisco Pichardo Leonil de Melania López Luis Alfonso Santos Castillo Antonia de Jesús García Antonio de Jesús Castellanos Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María, la Virgen Madre de Dios Y Madre Nuestra, Nuestra Señora de la Alta Gracia Su Esposo San José, los Apóstoles San Juan el Bautista Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo, con Cristo y en Cristo A ti Dios, Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones Con el Espíritu Santo que se nos ha dado Sigamos con fe y con esperanza Padre nuestro Estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Ni líbranos del mal Líbranos de todos los males, Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz, les dejo mi paz Les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Compartan el saludo de la paz ¡Gordero de Dios! ¡Gordero de Dios que quitas el pecado del mundo! ¡Gordero de Dios que quitas el pecado del mundo! ¡Gordero de Dios que quitas el pecado del mundo! Danos la paz Este es Jesús, el pan y el vino de la vida Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos, dichosas los invitados a participar en el banquete del Señor Señor, no soy digna de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden en vida eterna Amén Gracias por ver el video Mi pensamiento eres tú Señor Mi pensamiento eres tú Señor Mi pensamiento eres tú Señor Mi pensamiento eres tú Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado el existir Porque tú me has dado cariño Me has dado amor Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado el existir Porque tú me has dado cariño Me has dado amor Mi esperanza eres tú Señor Mi esperanza eres tú Señor Mi esperanza eres tú Señor Mi esperanza eres tú Oremos al Señor Concedernos Señor Muchas bendiciones Que el Señor esté con ustedes Y con tu espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Amén Continúen en la paz y la alegría que nos da el Señor Demos gracias a Dios Y agradecemos a Super TV 55 y Ave María TV Por la transmisión de esta Eucaristía Tengan todos bendecido día Agradecemos Señor este momento Agradecemos Señor la libertad Agradecemos Señor porque tú sabes Que queremos ser gente más y más Que queremos ser gente más y más Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios